Chavales la tercera parte del evento lírica estelar ya está disponible Ya sabéis del festival Irodori de Genshin Impact Y si me seguís sabéis que antes de ayer nos pidieron que sacáramos 4 fotos de los materiales típicos de Inazuma Y eso está hecho Y ayer también nos pidieron que sacáramos 4 fotos de animales típicos de Inazuma Que eso también está hecho Somos los putos amos gente Y por ende hoy es el tercer día El último día de este evento Y a ver que cojones nos piden ahora Así que si quieres saber como completar este tercer día de la lírica estelar Atento chaval, dentro vídeo Ale gente, pues al lío Y de primeras tendremos que hablar con el NPC Lene O bueno, Otomo, su amigo Así que vámonos O bueno, espérate que tenemos que esperar hasta las 8 de la mañana del próximo día Así que ya sabes Diluc, aquí te quedas aburridísimo Bueno, con tu pajarito Venga, adiós Y ya pasado este tiempo y dejado a Diluc aquí aburriéndose Toca hablar con estos NPCs Y a ver que cojones nos me cago en todo Esta vez nos piden que capturemos 4 imágenes de los materiales típicos de Mostat Así que gente, toca cambiar de región Que la verdad estaba un poco harto ya de Inazuma Así que vámonos a Mostat familia Y tranquilos, que si no sabéis cuáles son estos materiales típicos de Mostat Tranquilos, que os pondré una imagen en pantalla con los materiales típicos de Mostat Así que tranquilidad chavales, no os estreséis O si no, también podéis ver este vídeo Donde os digo las 4 localizaciones de unos materiales para poder fotografiarlos Y así ya, olvidaos de este evento A ver, seguro que los materiales los conocéis de sobra Como las semillas de diente de león Que esto los tenéis delante de la ciudad de Mostat Justo en la puerta gente Y la verdad, no se mueven Así que muy fácil Esto no son como las putas grullas de ayer Pero si entramos a la propia ciudad de Mostat También podrás fotografiar a los hongos que crecen en las paredes de las casas Que la verdad, yo no entiendo eso Limpia la puta pared Que tienes lleno de musgo Y además, estoy farmeando hongos en esa pared Por favor, límpialo bro, límpialo Pero si vamos al viñedo del amanecer A la estatua de los 7 que tenemos en ese lugar Aquí podremos fotografiar la margarita voladora Que también es un material típico de Mostat gente Y además lo tenéis delante del teletransportador Que más queréis bro, que más queréis Y ya por último, os recomiendo que vayáis al reino de los lobos Porque aquí podrás fotografiar al gancho del lobo Que es un fruto que tenemos en esta ubicación Pues sale gente, gracias a todos eh De nada, de nada Hecho esto, tendremos que volver a Inazuma A hablar con Lene y Otomo Donde espero, espero que nos den nuestra recompensa Porque si no lo sabéis, esta es la tercera parte Y la última parte de este evento Ya nos podremos olvidar de sacar fotografías gente Ah, y otra cosa Tendremos que escribir otro poema Que yo os digo que este Otomo y Lene no han hecho una mierda Porque le estamos haciendo todos los poemas nosotros gente No me jodas, no me jodas Ale, pues recogemos nuestra recompensa Que la verdad, lo que más se necesita ahora mismo Son protogemas Y por hacer 4 fotos de nada, 40 protogemas No nos vamos a quejar gente Y bueno chavales, hecho esto Ya hemos completado este evento de la Lídica Estelar Y lo dicho, ya nos podemos olvidar de esto Porque ahora mismo podemos desbloquear otro evento Las arenas mecánicas Pero chaval, eso te lo cuento en otro vídeo Que si no, esto se te va a hacer eterno Y no quiero que te duermas bro No te duermas vale Venga, espérate al siguiente vídeo Que no tarda, que no tarda, tranquilidad Y bueno chavales, esto ha sido todo por hoy Espero que hayas completado este evento sin ningún tipo de problema O si no, escribirme en los comentarios gente Que yo os contesto, que yo os ayudo, venga Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, dale a like Suscríbete para no perderte nada sobre Genshin Impact Y comparte esto con tus colegas Que seguro que se están volviendo locos Buscando los materiales típicos de Mostad Enseñales este vídeo bro Que así me ayudas a mi también Y sin más tonterías Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!